Inolvidable De su amor Usted cambió Lo malo de mí Lo eliminó Para no verme sufrir De su amor Lo bello para mí Que cambió mi vida Y la hizo feliz Eres inolvidable Eres inolvidable ¿Cómo agradecerle Lo que ha hecho por mí Me ha devuelto todo el amor Y el sentir Se ha cambiado mi vida Transformado estoy aquí Con un te amo Y esa canción para decir que Usted cambió Lo malo de mí Lo eliminó Para no verme sufrir De su amor Lo bello para mí Que cambió mi vida Y la hizo feliz Lo malo de mí Lo eliminó Para no verme sufrir De su amor Lo bello para mí Que cambió mi vida Y la hizo feliz Eres inolvidable Eres inolvidable Eres inolvidable Eres inolvidable Eres inolvidable Venga Music, J Records, Jorge Lublox El Maestro Arden, Suvita Producción, Dímelo Andrés Inolvidable, eres inolvidable, inolvidable